Bueno, la verdad que esta Subsecretaría de Deportes viene trabajando muy bien con todos y sobre todo la contención de niñas, niños, que hoy no la hace el sistema escolar, es parte de los clues que hoy se está dando a nivel barrial. Esa inclusión que se hace y que es fruto de que cada una de las comisiones directivas se ha puesto al hombro los clues, el Estado debe ayudarlos y bueno, por eso esta Subsecretaría está buscando todas las posibilidades que tiene dentro de este marco de pandemia en donde las necesidades son absolutas en generales para todos los sectores. Bueno, la verdad que hemos estado con varios y hemos visitado algunos y si bien algunos clubes, las comisiones están haciendo actividades como por ejemplo hacer comidas para vender, viandas para poder sostenerlos, hay otros clubes que no tienen esa posibilidad. Entonces, por eso era adecuado tratar de ver en donde podíamos colaborar. Creo que es parte de este sostenimiento que se debe hacer para niños y niñas que hoy es la única actividad que están sociabilizando, que es la única actividad deportiva que están haciendo y que también es un recurso de inclusión y de sostenimiento para estas familias.